Bueno, vamos a esperar que llegue ese anteproyecto y los puntos que el gobierno le interesa que el Congreso Revisor la conozca. Yo insisto en que si es el interés de ponerle candado a la Constitución que se haga como se hizo en la primera Constitución del 1844, que se convoque a una constituyente, se elijan diputados, solo constituyentes para modificar esa Constitución, donde estén representados todos los sectores, todos los sectores representados en votación directa, y que cada sector tenga una cantidad de representantes, y que esos constituyentes trabajen en un plazo breve para la modificación de la Constitución, mientras este Congreso siga elaborando normalmente. Y una vez sometida, aprobada, entonces se someta a su ratificación por este Congreso, y entonces después se vote en un referéndum aprobatorio. Ese es el mecanismo popular de garantizar que la Constitución Dominicana perdure en el tiempo, pero que sea buena, porque si la Constitución es buena, entonces tendremos buenos gobiernos. Si nuestra Constitución es mala, entonces tendremos malos gobiernos, porque la Constitución no es más que el pacto de la nación. Entonces ese pacto tiene que ser bien pensado, bien dirigido, y que beneficie a las grandes mayorías. Muchísimas gracias, Denonso.